Tan así que Carmen, Carmen valientemente aceptó ser la candidata en Apaseo, El Alto. ¡Eso es valor! ¡Eso es valor! Esa es la mujer guanajuatense que se levanta ante el importunio, la violencia que prive en este Estado. Pero que hemos recibido de este gobierno de Guanajuato, les voy a decir.